Nuestra amiga Mirta Negro Sacomano, que está ahí en la ciudad de Reus, en Cataluña, esta semana se vino con todo, te cuento. Ha hecho una producción extraordinaria, nos muestra Reus, nos muestra Reus, caminamos por las calles y vamos a ir encontrando a lo largo de este programa un montonazo de cosas que ella nos va marcando. ¿Por qué dicen Plaza Las Rotondas, por ejemplo, y cómo se ubican una tras otra, los monumentos que hay, los edificios importantes? Pero bueno, vamos a dividir la nota de Mirta en esta oportunidad en tres pequeños bloques para que tengamos un poco de dinámica y por otro lado agradecerle enormemente porque ha sido un trabajo increíble, con entrevista y todo. Ella, si bien la otra vez decíamos, bárbaro su laburo porque no es periodista, pero me parece que es mucho mejor que algunos profesionales que andan sueltos. La primer parte, entonces, de esta visita a Reus. Ella primero está en la playa de Altafulla, o sea que de ahí a 30 kilómetros más o menos, y comienza luego a mostrarnos el centro de esta ciudad catalana. Vamos. Hola, amigas y amigos de Ituzaingó Mario, su familia y mi familia también, por supuesto Un beso para todos Como verán, los he traído a la orilla del mar Estoy en un pueblo precioso que se llama Alta Julla Y hemos venido a hacer una calzotada Sobre la calzotada hablaremos el sábado próximo Y algunas cosas más de este pueblo que hay mucho para ver Hoy les preparé un paseo por Reus Esta vez por el centro de Reus Vale la pena ¿Me acompañan? Hay una sorpresa también Quería mostrarles algo y apareció otra cosa Es lo bueno de salir con el equipo de exteriores Y a la aventura Un abrazo para todos Los veo en el centro de Reus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!